Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Es parte de la noche con temperaturas máximas de 86 grados. Humididad de 44%. Podemos esperar un mínimo de 53 grados para la noche. Este es un día para disfrutar con la familia aquí en la Gran Fresno Fair. Con nuestros amigos de Telemundo Fresno y Conteo de Noticias, vengan a nos acompañar. Ahora, vuelvo a ti, Jessica. Muchísimas gracias a nuestro reportero de Conteo de Noticias con esa excelente información del tiempo que continúa esta celebración de la Gran Feria de Fresno. Nosotros nos despedimos y recuerden visitar holaciudad.com con más información del acontecer diario. Hasta pronto. Gracias por estar aquí.